La Universidad Pública, la nuestra y todas las universidades públicas del país, la Universidad Pública de la Constitución, está puesta en peligro desde el día 1 de este Gobierno Nacional y desde el día en que cada alianza municipal y provincial se han puesto a seguir esas líneas políticas, económicas y educativas. En el marco de ese peligro que sufre la universidad, le ha tocado a todas las universidades, y a la nuestra en particular bastante, un recorte en presupuesto, una suspensión de obras de infraestructura y demás medidas que perjudican tremendamente el funcionamiento, las posibilidades del funcionamiento de la universidad, las posibilidades de mejorar la educación, no solamente el funcionamiento mínimo que es lo que tendría que estar garantizado. A esto se suma el deterioro, el congelamiento de los salarios de los docentes, que se encargan de venir a la universidad todo el año, de impartir las clases, de hacer investigación, de generar conocimiento, de hacer extensión, de vincularse con la comunidad. Y son parte importante, como nosotros los estudiantes, son los actores de la universidad, generan lazos que fortalecen a la educación pública y el vínculo con la comunidad donde están insertos. Y en el marco también de su reclamo salarial y del reclamo de un presupuesto legítimo y digno para la universidad, las universidades, es que acá en Viedma hoy, en Córdoba también, dentro de poco en la Universidad Arturo Jauretche y demás universidades, así también como en Neuquén, se están organizando movilizaciones, abrazos simbólicos a las instituciones. Entonces, todo el país está movilizado defendiendo la universidad y por eso también nos alegra enormemente que seamos muchos y muchas acá. Yo hablo un poquito por parte del Centro de Estudiantes, que le está haciendo, como podemos, el aguante a la iniciativa que tomaron compañeros y compañeras estudiantes, docentes, graduados y no docentes, autoconvocados, autoconvocadas de la universidad por esta situación durante las vacaciones, así que también es importante ponerse al hombro la defensa de la educación cuando todo el mundo descansa y por eso ahora los dejo con Verónica, compañera de los autoconvocados. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos a este abrazo a nuestro Centro Académico. Les agradezco muchísimo a todos los autoconvocados, estudiantes, alumnos, graduados, haciendo lo mismo, también docentes, no docentes y a la comunidad en general. Hubo mucha gente que me llamó, no solamente de por ahí la radio, sino también gente que por ahí me ha cruzado la calle y me dijo, ah, yo me enteré o me enteré por el Face y demás, que le está dando un valor a este Centro Académico porque por ahí que se haga paro en una universidad no afecta tanto como que se haga en un nivel primario, un nivel secundario y es como que siempre los reclamos están fragmentados. El pantallazo que nos daba Felipe recién sobre la situación crítica es a nivel general, a nivel nacional, nos toca a todos, nos toca en todo sentido, no solamente en lo educativo y acá estamos para abrazar a nuestro Centro, para hacer el aguante. Este es el primer paso de autoconvocades en esta defensa a nuestro Centro Académico. El abrazo es el puntapié inicial de todas las cuestiones que estamos organizando y llevando adelante para reclamar que la universidad siga abierta, que sea inclusiva, que sea para todos y que sea de calidad. Gracias.